Conde, muchísimas gracias por la invitación Las muestras de cariño y que, bueno, son 30 años que uno ha crecido Mucha gente ha crecido conmigo Y es muy emocionante sentir ese respaldo de toda Venezuela ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando dijiste ya estabas a salvo, ya estabas sano? Pero que bueno, tenías que seguir ciertos cuidados, los médicos te dieron ciertas indicaciones Bueno, uno es el momento que está en la crisis, piensa de todo y promete de todo Pero después recapacita Y no, lo estoy esperando, ponerme mejor para volver a comer cochino Sin pelo, porque el médico me dijo que el pelo no El pelo es lo que engorda, chicharrón pelú o no Y bueno, pensé en terminar, en cerrar toda la puerta que tenía pendiente Tanto en mi vida como en la parte profesional Porque a veces dejamos muchas vendanitas así tipo windows Entonces tenemos que empezar a cerrar ventanas Y concentrarnos en terminar las cosas en orden de prioridad ¿Dónde podemos conseguir esos alimentos del Conde? Que además son muy buenos Pídaselo a su bachaquero de confianza O en los chinos, o en los supermercados, o en cualquier parte Donde vendan productos alimenticios, ahí estaremos Y muy pronto vamos a estar en estaciones de servicio En tiendas de conveniencia, en licorería, en todos lados Perfecto, bueno, ese saludo para la gente de Contrapunto Que te sigue online día a día Bueno, la gente de Contrapunto, muchas gracias por estar aquí Y Contrapunto, y contra el viento y marea Muchas gracias